Chau amichis de Frizzy Mazda, Pablo El día de hoy voy a hacer un entrenamiento para la espalda Y vamos a tonificar la espalda, a convertirla grande y fuerte Y tónica y definita Para el día de hoy habíamos visto un par de manubres El peso es muy relativo, puedes tomar 5 kilos, 7 kilos, 10 kilos, 15 kilos Dependiendo de tu capacidad física Vamos a hacer un circuito donde se va a trabajar 30 segundos de trabajo o de esfuerzo Con 15 segundos de recuperación Estos ejercicios los puedes hacer en pie o seduto El día de hoy lo hago así, en ginocho, en ginocho, en ginocho Voy a modificar qué sensación se siente en mi cuerpo Si tú ancora no te has inscrito a este canal Inscríbete, enláxame tu comento Escríbeme, Pablo, voy a entrenar la próxima vuelta un poquito El bichípite y hacemos un entrenamiento para el bichípite ¡Mile, mile, 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 mile! Gracias a todas las personas que guardan cueste canal Vamos a iniciar ya previo de cueste De facto un rescaldamiento que es importante Para evitar lesiones a nuestro cuerpo Corpo, importantísimo, importantísimo No iniciar así como una máquina Aunque nuestro cuerpo es una máquina Pero bisogna un poquito, vale un poquito de rescaldamiento Enviarle una información a nuestro cuerpo Que vamos a hacer la actividad física Ok, vamos a empezar Solamente vamos a hacer tres ejercicios Tres ejercicios Lo repito, tres voltas Tres voltas aproximadamente Esto dura de 7 a 8 minutos 30 segundos Con 50 segundos de recupero Ok, meto mi timer Mi timer, mi timer, mi timer de Pugili Prepárate, prepárate Nuestro primo ejercicio Vamos a abrir la espalda Uno Due Tres Vado avanti Uno Due Tres Nuevamente Uno Due Tres Avanti Uno Due Ok, perfetto 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 Vamos a seguir la sequencia Vamos a fare Vamos a alternarlo Andiamo a fare il segundo Secondo vamos a fare questo Salgo Chiudo Avro E scendo Ok Ok, se va Salgo Chiudo Abro E scendo Salgo Chiudo Abro E scendo Salgo Chiudo Abro E scendo Si va, si va Ta 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 E scendo Perfecto Su 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 Chiude Abre Lentamente Lentamente Ta 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 Ok Se sente Ta 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 Ok Perfecto Perfecto Si ancora No te se inscrito A este canal Iscribete Lata De tu comento Nuevamente Nuestro próximo ejercicio Vamos a fare con este Avante 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 Ok Usa Usa la fuerza del abdomen Usa la fuerza del abdomen Si 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 Forza Estoy laburando con Dechiquili Espala Espala En español Hombros 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 Ok Ya vamos a hacer nuestro primo Jiri Vamos a hacer nuestro segundo Jiri Vamos a hacerlo solamente Tres Tres Un allenamiento Corto Pero Intenso Si va Abre Uno Due Tre Vado avante Uno Due Tre Mantén la respiración Uno Due Tres 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 Vado avanti Uno Tres Tres Uno Ok Ok Perfecto Cuál sigue Cuál continúa El press militar El press militar Estras Quedo Abro Y Y Y Nuevamente 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 Prepárate Abro 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 grande Abro grande Su Yudo Abro Eciendo Su Yudo Abro Eciendo Su Yudo Abro Eciendo Tres 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 Ok Madre de Dios Ya lo es para 60 Yo te concilio que cueste el entrenamiento Estos ejercicios Falo De tres a cuatro voltios A setmana Vas a ver Grandes Resultatos Grandisimo Grandisimo Ok Se va Lo puedo hacer con uno Uno Luego con el otro Tres Una piccola modifica Guarda Lentamente 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 Ok 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 Cambia Va Si va Ok Si va Sei tu que comanda El peso No te scende No te scende la mano Sei tu que comanda Comanda tu Comanda tu No comanda el manubrio Ok Perfetto Ultimo giri Ultimo giri Ultimo giri Si tres giri Per te Sono pochi Falo cuatro voltios Cuatro voltios Cuatro Que la quinta volta No es problema Siempre Modifica el peso Si va Abro Uno Due Tres Vado avanti Uno Due Tres Abro Abro Uno Uno Tres Vado avanti Uno Due Tres Acima Acima Uno Uno Ok 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 Fuisimas En YouTube Ok Oiga yo no pronuncio bien la isla No la pronuncio bien Fuisima Ok Ok Abro 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 Su Su Yudo Abro Echendo Su Yudo Abro Da Arriba Cierro Abro Abajo Arriba Cierro Abro Abajo Su Yudo Abro Yu Su Yudo Abro Yu Su Yudo Abro Su Arriba Cierro Abajo Españolo 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 Italiano Seamos siempre Li Siempre Siempre Li Españolo Veloce No capice Tu te comprendes Ok Nuevamente Va Va Se va Uno Due Lo tuve En sieme Uno Uno Ok Va Lo tuve En sieme Los dos Juntos Ah Si va Ok Ok Los dos Juntos Los dos Juntos Yeah Uno Otro Último 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 Tento En sieme Ok Por el Yordo De hoy Habíamos Finito Te Recordo Tú Me Lo Repites Tres Cuatro Cinque Voltes No Dimenticarte Al Final Fale Un Poquino De Stretching Stretching Al Bracho Los Ejercicios Que Habíamos Fato A Lo Último Son Importantes Son Importantes Si Paolo